¿Ya estamos al aire? Bueno, estamos aquí, estamos con Doña Vero. Doña Vero, ¿qué nos puede mencionar sobre la marca? Bueno, del restaurante Doña Vero, es un restaurante de comida típica mexicana, un poco extravagante. Bueno, desde luego, con mucha cerveza artesanal, no puede faltar. Una buena comida con una buena cerveza artesanal. Y dígame, ¿dónde se encuentra para toda la gente que quiera tener la oportunidad de ir? Claro que sí, estamos en Monterrey 313, en la Colonia Roma Sur. Ahí los esperamos con muchas cervezas. Oh, no, súper bien. Y nada más para terminar, ¿cuántos años lleva de aquí, del restaurante? El restaurante tiene casi 11 años. Estamos por cumplir 11 años este año. Entonces ya tenemos mucha experiencia en comida y en cerveza. Sí, de hecho somos pioneros en la venta de cerveza artesanal en Ciudad de México como restaurante. Iniciamos, pues ya prácticamente 11 años vendiendo cerveza artesanal. Al sur de la Ciudad de México fue nuestros primeros comienzos. Ahí es donde decimos que somos pioneros, porque éramos de los primeros lugares en McLaren a Contreras donde se podía degustar cerveza artesanal. Llegamos a tener hasta 250 cervezas diferentes. Ahora la cerveza, debemos estar como entre 80 y 100 cervezas artesanales distintas en nuestros refrigeradores. Además de una gran variedad de alimentos y platillos muy, muy ricos, entre ellos los que maneja Emma, los postres, de los cuales estaría bueno que nos comentara. Bueno, yo impulsé la parte de corazón verde, que es el menú vegetariano y vegano, ya que desde hace unos 5 o 6 años tuve esa opción. Así que Doña Vero tiene el lema de construyamos un mundo donde quepamos todos y nos encanta que gente de todas las diversidades culinarias y de todas las opciones tengan cabida en la misma mesa y eso lo logran hacer en Doña Vero. Así que los esperamos. Estamos en redes como arroba donavero mx. Súper bien. Rey Calavera, ¿nos puede recomendar? Claro que sí. Yo les quiero contar una historia porque yo conocí a Doña Vero cuando estaba en la colonia Roma porque era el lugar favorito donde yo iba a comer con Wanda y a Wanda le encantaba pedirse ahí todos los platillos de Doña Vero y siempre nos tomamos una muy buena cerveza artesanal y comimos delicioso con todas las opciones para todos los paladares. Y eso a mí no se me olvida. Así que ahora en la nueva sede, pues los invito a que visiten el restaurante Doña Vero porque evolucionó, tienen una carta excepcional y por supuesto el corazón de Doña Vero que ha impulsado este proyecto con todo y es ya una celebridad. La verdad para mí es un honor tener aquí en el programa contigo, Héctor, a Doña Vero. Muchas gracias. Muchas gracias y sí, ciertamente ya los esperamos con mucho cariño, con mucho corazón. Una opción más aquí en Expos Cerveza México. Y bueno, vamos a seguir. Muchas gracias. Ya íbamos a visitarlos, la verdad. Nos da la invitación, ahí vamos a estar y pues bueno, seguimos aquí con Doña Vero, Rey Calavera y bueno, en esta programación. Muy bien. Qué hora, bueno, pues estamos aquí. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Quién nos puede aquí? Jorge Ramos, hermanito, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Oye, pues a ver, explícame un poco aquí de la casa cervecera, de dónde son, cuánto tiempo llevan. Perfecto, nosotros somos Cervecería Crocs, somos aquí de la Ciudad de México, hermano. Llevamos ya 10 años produciendo y ahorita lo que traemos son hidromieles y cervezas. Nosotros nos especializamos en productos afrutados. Si te das cuenta, la mayoría tienen apuntos frutales. Por ejemplo, estas son unas cervezas de estilo Farmhouse. De hecho, acaba de ganar esta medalla de bronce en la competencia de Cerveza México. Y estas son unas cervezas lámicas. Lo de arriba son Imperial Stouts y lo de abajo son hidromieles, que es una bebida fermentada a base de miel. No manches, pero... Súper interesante. Oye, ¿y de dónde son, carnal? De aquí de la Ciudad de México, estamos al sur. Estamos ahí junto al Centro Nacional de las Artes, en Miramantes y Río Churrusco. Aquí tenemos el gusto también, que también aquí nos invitó. Con Fernando. Fernando también acá nos invitó, nos invitó al vicio, nos está incitando aquí a la maldad de la casa cervecera. ¿Esta de qué es, carnal? Esta es una Farmhouse, añejada un año en barrica de madera. Es con durazno. Esta se ganó la Copa de Baja California, el oro, el año pasado. Ahorita también la metimos a competir. Y ahorita te voy a dar la de frutos rojos, que fue la ganadora de este año, aquí en la Copa de México. Ay, güey, está bien. El bronce. Ay, ya voló la... A ver, espérame. Bueno, aquí sí sigue escuchando. Creo que voló la... La ruedita. La ruedita. Quién sabe dónde quedó, pero bueno. Igual sigue escuchando. A ver, hago la prueba. Sí sigue escuchando, no hay pedo. Pero bueno, esta es de mango. Ay, güey, no manches, huele... Era durazno y frutos rojos, hermano. No, no manches. Son los amantes de esta... Ahora sí que las Fruit Beer, por así decirlo. Sí, sí, sí. Se ve esas acidificadas. Está muy buena. A ver... Con añejamiento en barrica. A ver, para que me des la otra para probar. Está riquisita. Esta, la otra, me dijiste que era la... De frutos rojos. Frutos rojos, ok. ¿Producción? No, somos una... No, hay que sí. Ay, no manches. No, no mames, güey. No, te pases de lanza, carnal. No, no mames. No, este pedo... Abraham, ahí me veo, ahí me veo. Abraham, tú que eres fan de este tipo de cervezas. No manches. No manches, carnal. Lo que te perdiste por no poder tomar ahorita que estás ahí restringido. Descansando. Sí, sí, sí. Descansando. No, güey. Están, están chingoncísimas, carnal. Están con todo. Oye, cuéntame qué precios tienen. De hecho, ah, mira, ya regresó mi voz con esta cervecita. Ya hacía falta, hacía falta que calara. Claro, a la garganta. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame en qué precios tienen tus productos, carnal. Mira, la mayoría, depende del estilo, estamos manejando precios desde $130 hasta $450 el estilo, hermano. Estas que probaste están en $200 pesos, $250, perdón, que son los estilos especiales por su añejamiento en la barrica. Por eso se está dando un poco más y por eso es un poco más complejo y un poco más caro. Oye, no manches, están súper, súper bien. O sea, está de mango y justamente la otra que fue de, ¿recuerdas, por favor, frutos rojos? Sí, justamente este saborcito frutado, o sea, acidito, rico. Pero este carácter de la cerveza la sigue manteniendo. ¿Cuántos grados alcohólicos tienen estas cervezas? 9 grados de alcohol, ¿verdad? Ay, güey, no, 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 no manches. 9 grados, perdón, así 9 grados para alguien y no se sienten. O sea, tú te puedes estar echando los 9 grados, una latita, dos latitas. Es peligroso. Sí, es peligroso. Es peligroso, sí, sí son peligrositas, la verdad es que, híjole, banda. No, si los ven, entonces, redes sociales donde nos podemos encontrar, carnal. Puedes encontrar en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden seguir como Crocs Cervezas de todo el mundo. Y, pues, estamos ahí en Miramontes y Río Churbusco para cuando quieran. Descansamos solamente los lunes y ahorita vamos a tener algunas promos de Oktoberfest, Día de Muertos. De hecho, tenemos ahorita las cervezas de Día de Muertos, calabaza, mi clan y la de pan de muerto. Oye, carnal, ¿y ahí en Miramontes tienen como un local, un bar o cómo es? Es un bar, hermano. Es un bar, es un restaurante bar familiar. También se aceptan mascotas, entonces ahí nos pueden visitar. Y te gusta todo. ¿Bet Friendly? Sí, hermano, sí, hermano. Y te digo, aparte, lo más chido del bar es que tenemos más de 300 estilos. Manejamos varias cervecerías de aquí de México. Por ejemplo, tenemos Coco Misty Kale, tenemos a los compañeros de James, tenemos de todo. A nosotros nos gusta apoyar a la banda cervecera, entonces hay de todo. Ahí puedes encontrar no solo nuestros estilos, sino más de 300 etiquetas. No manches, no, más de 300 etiquetas. Pues, bueno, la verdad es que aceptamos la invitación. Esperemos pronto, tanto en esta como en el siguiente mes, porque, bueno, ya tenemos ahí pendientes, pero sí o sí, la idea es visitar. La verdad es que para cervezas frutales y para los que se quieren introducir cosas exóticas y ya están como cansados de la lagre y así, quieren algo nuevo, esas están, no, sí están perrísimas, ¿eh? Esa de manguito y esa de frutos rojos están, ¿con qué? Pero con cuidado, anda, porque ya no es gradito, sonará fácil, pero está potente. La presentación de lata. Ah, sí, justamente, pues sí puedes grabar la presentación de lata, todas están muy bonitas. De hecho, me llama la curiosidad, estas etiquetas, este diseño, ¿quién lo diseña? ¿Son ustedes? ¿Les ayudan? ¿Cómo está el show? Sí, nos ayuda un diseñador mexicano. La verdad es que ahí es un compañero nuestro. Ahí le mandamos un gran saludo. Y, pues, todo esto, todo lo demás sí lo diseñó mi patrón, este Andrés Palestina, ahí lo pueden encontrar en el bar en Miramotes y Río Churubusco. Y estamos, pues, orgullosos del producto, ¿no? Al final de cuentas. No, sí, no, y qué producto, la verdad, ¿eh? Es lo que me encanta de estos eventos, de que siempre encuentras cosas bastante interesantes. Justamente, el buen Rey Calavera, pues, nos recomendó esta casa cervecera. Teníamos que, ¿no? Teníamos que, ¿no? Porque nos ha llevado por un tour bastante exótico, bastante rico. Y, pues, bueno, la verdad es que para todos los gustos está esto. Y vamos a cerrar justamente con esta casa cervecera más al ratito. Porque, pues, sí, ahí nos pusieron un reto de su cerveza de 26 grados que traen ahí. Pero ya más al ratito. No, pues, muchísimas gracias. Entonces, pues, vamos a seguir aquí. La verdad es que bastante interesante. Y esperemos podernos visitar más adelante justamente en su local, en su zona. Y, pues, ahí estamos. La verdad, muy, muy bueno. Y, pues, seguimos nosotros aquí en Expo Cerveza México 2023. Y a ver qué más cosas nos traen. Tenemos el gusto. Hola, me llamo Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rubén? Oye, y bueno, de hecho ya Lovecraft lo hemos visto en varias redes sociales. Este café como justamente de Lovecraft, este estilo que traen. Cuéntanos un poquito sobre la cerveza que nos viene, en el concepto. Por supuesto. Como bien lo dijiste, nosotros somos una cafetería temática sobre escritores de terror. Entonces, todos nuestros postres son temáticos. Obviamente, hacemos una interpretación de los relatos y los convertimos en postres. Y todas nuestras cervezas están basadas en relatos de terror. Y están hechas para maridar especialmente con nuestros postres. Tenemos seis estilos. Y, bueno, son muy diferentes entre sí. Tenemos desde una Red Ale, una Apa, hasta una Mapple Stout y una Porter con frutos rojos. La verdad es que están, es para todos los gustos y pues son chelas que aparte de tener un concepto detrás con el terror y demás, son muy disfrutables, muy ricas y muy pisteables. No, no, si se ve, eh. De hecho, como dicen, esta cafetería temática ya lo hemos visto. Tenemos al buen George aquí. ¿Qué tal, George? Bienvenido. Amigo, colega, socio. Nuestro maestro cervecero, nuestro maestro cervecero. Sí, son viejos conocidos, por eso los invitamos. O sea, ahí justamente, ¿qué nos traen hoy? A ver, ¿qué nos recomiendas? A ver, ¿qué nos dicen? Pues, la Coyita de la Casa es una reedición. Así es. Esta fue nuestra primera chela. Jorge y yo nos conocimos un poquito antes de abrir Lockleaf Café y esta fue nuestra primera colaboración. Antiguamente, la cerveza primigenia era una oatmeal style. O sea, tenía avena muy rica y demás, pero quisimos darle un cambio porque ya vamos a cumplir cinco años trabajando juntos. Entonces, quisimos reinventarla y a Jorge se le ocurrió hacer una maple style. Es una chela que tiene muchas notas a café, vainilla, chocolate, pero además tiene un bien presente. Por favor, si te doy una pruebita. Como no, tiene bien presente el maple. Háganle cuenta que están tomándose unos hot cakes, ¿no? Unos waffles. Está delicioso. Te vamos a servir una prueba. Oh, suena bastante, bastante bien. O sea, está curioso. Y de hecho, también tenemos pendiente la visita ahí a Lovecraft. Ahí tenemos, ahí no sé si vayas a estar tú o quien esté para... Sí, regularmente estoy yo. Ok. Si no estoy yo, están los chicos que están totalmente familiarizados con todos los estilos. Y con todo el concepto del café para que se divierten muchísimo. Ok, en casa de que vayamos, ahí te avisaremos para podernos dar una entrevista por ahí, el café, todo lo que nos ofrecen. Estaremos muy contentos de recibirlos. Pues ahorita, esta, ¿qué me dices qué estilo es? Es la maple style. ¿La maple style cake? Ay, güey, sí, justamente. Mmm, me recuerda justamente a un breakfast de... Ahora sí que estadounidense. Justamente, lo que decían, el breakfast, todo esto del... Certa nostigosa, ¿no? Tus hot cakes, como que así rico, ¿no? Ajá, exacto, unos hot cakes, unos waffles, ¿no? Oye, no, huele muy, muy rico. Ay, güey. Se siente suavecita, o sea, no hace como el golpe, el estado así como invasivo, sino bien equilibrado. Ay, no, no manches, no manches. Es un postre. Está bien rico. No es una chela, es un postre. Sí, sí, sí. Es un postre. Sí, justamente lo veo para cuando estás ahí con ustedes, en el cafecito, algo así, y en la noche. Esta se me antoja justamente para nochecita. Exacto. Una nochecita y con esto... Una noche, una buena plática, un postre delicioso y la mejor compañía, ¿no? Entonces, por eso los esperamos en la Opera Café, donde van a descubrir no solamente estas cervezas, sino todos los estilos que tenemos que son deliciosos. No, y se nota ahí y ya sabemos, si el maestro cervecero es Jorge, ya conocemos la calidad justamente de Mata Caníbal, que tiene también unas cosas bien ricas, que también ahí salieron. De hecho, ahí en el que hicimos, ¿no? En el hotel, nos invitaste. Mala vecindad. También ahí el marinaje, muy rico también, excelente. No, oye, está increíble esta, ¿eh? Está increíble. La reedición. Sí, la reedición. Precisamente, como te decía, estamos cumpliendo cinco años. Entonces, pues queríamos hacer algo especial y algo que maridara perfecto con los postres que tenemos. Vamos a ver qué hacemos el próximo año de su aniversario. A ver qué nos ocurre. Ahí los invitamos a hacer más la fiesta. Ah, claro que es nuestro encanto, ¿no? Está muy bueno, o sea, no es invasivo, está muy rico, como dice, como para un postrecito, para la noche, un buen marinaje. Oye, está increíble, está increíble. No, pues ahí está, para que vean que también el café temático, pues tiene estas joyitas de cervezas y se den la oportunidad de... De hecho, es el único en el mundo. A ver... Es la única cafetería temática sobre escritores de terror que hay, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Anda, los que son de este estilo, ¿qué están esperando? Ya tenemos la invitación, vamos a ir seguramente. Entonces, pues, quédense con nosotros, ¿por qué? Pues bueno, a ver qué más cosas descubrimos. Y no se pierdan este capítulo especial que vamos a seguir a hacer allá con ellos. Vamos a seguir... Buen George, ¿no me puede repetir? Rubén, me llamo. Buen Rubén, que igual, si es que lo encontramos ese día allá, ahí estaremos. Excelente. Para que les explique, va a ser que todo. Todo el concepto de loco. Los esperamos con mucho gusto. Y vamos a seguir aquí. Qué joyitas nos encontramos en Cerveza México 2023. ¡Gracias!